Atractivo, ¿quién es? Abandonó a la China Y el otro pinche sicario nada más Pinche coche, no mames Y de blanco, pa' que te miren a kilómetros, cabrón Oh, que la iba a agarrar uno rojo y no lo agarré por lo mismo Este fue el peor, cabrón Sí, güey, dije, me van a empezar a cagar el palo estos vellos, dije, no Rojo no mames Blanco está... Oh, ¿y traes el perro? ¿Tres el chuchu? No, entró Gus, es Gus No te muerdo, digo, no te golpeo